Yo, Juan y Sánchez Valenciano, de la Unión Patótica de Cuba, activista de la Unión Patótica de Cuba, era un pago, defendedor de los derechos humanos, hace alrededor de una hora fui reprimido violentamente aquí, en San Rafael y Prado, por la dictadura castrista, por los aplastadores del pueblo de Cuba, y fui trasladado para la estación de policía del punto 30, en el carro 840, 840, me soltaron un perro sin mozar, el régimen castrista, y yo estoy dispuesto a seguir luchando por los derechos humanos, no me voy a callar, yo me cansé de callar, voy a decir lo que siento, libertad para el pueblo de Cuba, viva los presos políticos. Gracias por ver el video.